Yo me casé como una negra encantadora Una negra dulce como la miel Y como yo soy un negro con orcoma Se encuentro producto, salió negrito también Un negrito que pidió 20 una energía Y pensó de mejorar lo que así diré Fue tan cremita mentira que sentí que ver A ese niño que en mis brazos no tomó lo que le canto ¿Dónde vas carbonerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la vía, a la vía, a la vía, a la vía del Señor A esta hija yo la quiero Y la amo yo Con todo mi corazón Si eres la madre de mis hijos Y la dueña de mi amor Ella tiene Ven para ganar Ven para ganar Ven para ganar Y yo soy el narizón Y así veo como somos Nos tenemos mucho amor Ya me he ganado Ya me han dado seis negritos Y dos más quisiera yo Lo pares tú Para completar los años Y cantarles la canción Que dice así ¿Dónde vas carbonerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la vía, a la vía, a la vía, a la vía, a la vía del Señor ¡Claro, río, río! ¡Claro, río, río! ¡Claro, río! ¡Claro, río, río! A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor, del Señor. Yo me cansé con una negra encantadora, una negra dulce y fina, una negra de salud. A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor, del Señor. Me llame la vaina, ya me cocine el alimento, pon la cuenta conmigo. A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor, del Señor. Me enseñó todo lo bueno, sin la mano soy menor, ya me hablamos de muchachos, que guapo no pedí yo. A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor. Y así se llama, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor. Por el mar y va a la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña. A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor, del Señor. Por el mar y va a la viña, 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 a la viña del Señor, del Señor. Ya fue entiendo nuestra raza, por todo lo que sucedió, y así fue que nos casamos, y otro negrito llegó. A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor, del Señor, del Señor. Ya puedo dormir tranquilo, terminó mi preocupación, pues mi niño salió lindo, tan negrito como yo. A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor, del Señor. Por el mar y va a la viña, a la viña, a la viña del Señor. La viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor, del Señor. Por el mar y va a la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor, del Señor. Yo me cansé, como una negra encantadora, una negra dulce y finina, como una negra del Señor. Para la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor. Del Señor, que no me la va a la viña, a la viña, a la viña del Señor, del Señor. Yo me cansé, como una negra del Señor, del Señor. Yo me cansé, como una negra dulce y finina, a la viña, a la viña, a la viña del Señor. A la viña, a la viña, a la viña del Señor, del Señor. A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor. A la viña, a la viña, a la viña del Señor.